Se pierde en la nena y el naya Tome sueno yo, prueba tan tropical Se solveste que quien me quiera más Le dije baby que pasó, al agua que hace calor Se pierde la arena y el nai Estamos uniendo yo Se ve tan tropical Resolve hasta que quien más quiera más Le dije, baby, ¿qué pasó? El agua que hace valor I love the way that you smile I love the way that you smell I love the faces you make When you story tell I love the way that you are I love the things that you do The things that you do when you think I'm igual Se pierde la arena y el nai Estamos uniendo yo Se ve tan tropical Resolve hasta que quien más quiera más Le dije, baby, ¿qué pasó? El agua que hace valor